Si tú eres de esos coleccionistas que se infarta con todo y checa sus muñecas con lupa y lujo de detalle antes de comprarlas ¡Detente! Pues este video te puede causar una crisis nerviosa ¡Coleccionistas diversos! ¡Coleccion hours! Bienvenidos a esto que es la revisión, la reseña de la Barbie Extra Fly ¡La del molde Millie! La que dicen que viene más pixeleada que una TikToker del 2023 ¡Coleccionistas diversos! ¡Híjole! Yo cuando vi las primeras imágenes de estas muñecas, como que dije ya, ya es mucho, es too much Pero cuando vi la de ella, ay no sé, algo me encantó, o sea el look, el pelo Bueno, la carita ya sabemos que es Millie Lo que más me fascinó aquí entre nos, es que viene con una temática invernal O sea, ella va a viajar, porque recuerden que estas muñecas, las Fly, las Barbie Extra Fly Pues están inspiradas o pensadas para el viaje, ¿no? Y viene con muchos detalles o vivos, como dándote esa idea, ¿no? De que Barbie va a viajar Aquí ve al posible destino al que a lo mejor va Barbie Que parece muy Aspen O el levado de Toluca, ¿por qué no? Y por el reverso, pues viene la muñeca en todos sus esplendores En esta ocasión no nos pusieron dibujo ni arte, sino una fotografía de la muñeca Con los accesorios, complementos y detalles que incluye Aquí dice que son 15, vamos a ver si es cierto Y bueno, de este lado vienen los miembros o los que componen esta nueva línea de Barbie Extra Fly Por la parte de Infrinti, la caja, pues aquí sí viene el dibujo, el arte de la muñeca de esta muchacha En todos sus esplendores Que no es bueno, aquí te puedes dar la idea de qué es lo que incluye El aretito, el collar, el cinturón, la torerita esta con peluche, bla, bla, bla Hay algo que se me estaba pasando La caja, bueno, aparte de que viene muy distinta a las extras regular Tiene la forma de una maleta Ya vieron, abajo trae como sus rueditas Y en esta parte de acá, bueno, trae la manija Y pareciera de esas maletitas de las chiquitas de las que traes en el aeropuerto Así con sus rueditas Hubiera estado genial que hubiera sido como el de las fashionistas El empaque de las fashionistas del año pasado Ese que era reciclable y que traía su cierre en esta parte Hubiera estado fabuloso que lo hubieran hecho así Para que se hubiera podido reciclar Y eso lo hubiéramos podido usar como para guardar ropita, accesorios O la muñeca cuando nos fuéramos de viaje ¡Clara! Ay, pues ya fue mucho shorto, tiki, tiki, wiri, wiri Y bla, 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 cerca de la caja Ya saben que a mí lo que me encanta es Sacarlas de ahí, del empaque Y darles su muy buena viboreada a detalle Así que si quieres averiguar conmigo si está tan pixeleada como dicen ¡Stop! Deja de hacer eso y quédate viendo hasta el final Colección Hours Pues ya estamos aquí con esta chiquilla Y por lo regular siempre empiezo bufando, criticando, viboreando Ya saben la rastra Pero hoy quiero empezar con la pela El pelazo, el pelucón Que la verdad tiene buena calidad Buena caída, buen movimiento Y como le ponen a presionar ¿Ya vieron? No tiene tanta cantidad, eso sí Miren Miren, de hecho ahí se le ve bien poquito Pero bueno, eso no me molesta Lo que sí me pudo hacer perder el control Fue esto Vean Al momento que la saqué Le ponen tanta cosa Tanto chunche en el pelo Según ellos para que no se le maltrate y demás Que sí lo llegan a maltratar ellos mismos con esas cosas Vean O sea, se le cayó todo esto O sea, al momento de yo quitarle Y miren que se lo quité con mucho, mucho cuidado O sea, ya sabemos que se le esponja Se aplasta y demás Eso se puede corregir con una buena lavada Mandándola al salón de belleza Pero esto de la caída O sea Quiero creer yo que fue porque se trozó con las ligas que le ponen A ella no la cosieron el pelo al plástico Sino le pusieron unas ligas Y las ligas las tuve que cortar Y se le enredaron en el pelo horrible Pero bueno Fuera de eso Tiene bonita calidad el pelo Incluso el pelo este de color fantasía Porque ya ven que luego les ponen otras texturas y demás Cuando usan colores de fantasía Y está muy chafa No, en esta ocasión sí tiene buena calidad el color La verdad Ella viene peinada con esta media cola alta Y vean aquí le luce así De hecho me gustó el peinado Como la ponen en las fotos de la parte trasera de la caja Me gusta, me gusta ese peinadito Y pues le ponen este mechón por la parte de enfrente Que de hecho viene agarrado aquí con el abriguito Pues para que luzca en la caja y demás Pero bueno, eso se le puede quitar Obvio, con mucho cuidado Recuerden Y ahora sí, ya después de mi chilladera con la pila Vámonos, directo y sin escalas A Vibor Arts, ese bello rostro El rostro me encanta No sé ustedes Obvio es Milly, lo sabemos Pero le pusieron otra expresión El maquillaje Un poquito ligeramente cargado Porque como podemos ver Pues trae unas ligeras sombras En un tono como lila Trae bastante pestaña Rimmel delineador Lucen sus hojazos azules El blush Viene un poquito más marcado Y los labios Que eso fue lo que me encantó Gracias Le cambiaron el color Porque ahí amiga Ya aburres Aburres Con el mismo tono Rosita pálido Que las básicas O que vienen en los sets Incluyen Y sobre todo las Que vienen con el molde Milly Pero esta me encantó Me fascinó Las cejas Pues muy bien delineada Peinada pelito por pelito Pero 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 Si trae bastante pixel En los ojos En los labios No tanto Pero los ojos De hecho Ni siquiera se los tengo que decir Y vean como le brilla Con el reflejo Y demás Esta es la que menos Pixel traía Déjenme les cuento Porque si tuve la oportunidad De escoger a la muñeca Y esta es la que menos Pixel traía Pero aún así Si se le nota un poquito Pero bien La verdad Les voy a O sea Ay A mi ya me vale gorro eso Si la muñeca me gusta La compro Esto de estar siendo Quisquilloso Y querer buscar la muñeca Perfecta Y demás Ay no Ya no va conmigo La neta ya Eso ya me aburre Obvio Es muy respetable Para quien lo quiera hacer así Quiera buscar sus muñecas Con lupa Y ya saben Pero bueno En mi caso No va a ser así Si la muñeca me gusta Se viene a esta colección Ella incluye Dos prendas de ropa La primera Es este Abriguito cortito Como tipo Torerita De peluche azul Un azul Como menta Muy clarito Ay Está súper coqueto La verdad Por dentro Trae su forrito Del mismo tono O sea El abriguito Está muy lindo Está muy bien El hechizito No trae ningún Detalle Ni demás El hechizo Está padre Y vean Por la parte de atrás Es así Y esto También lo podemos usar Con otras prendas Con otras muñecas Ya saben A lo que podemos jugar La imaginación No tiene límites El segundo atuendo Es este enterizo Con un acabado Metálico Con harto Brillo Como nos gusta Aquí Es Como una mezcla De plateado Con vivos O destellos En rosa Ay La verdad Se ve Lindísimo 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 Y como algo así La neta No tengo Y es de manga Esta Manga Ranglan O manga Si es manga Ranglan Y por la parte de atrás Viene así Con su velcro Vean Y se le puede quitar fácil Viene obviamente Súper entallado Y demás Como zapatos Incluye estas botitas Para la nieve En el mismo tono Del abrigo Este tallo Está lindo Trae varios Este vivos En relieve No trae ningún otro color O sea Es así sencilla Y por la parte de atrás Las suelas son así Como accesorios O complementos Ella viene con estas orejeras En rosa Que son de las que se usan Para cuando estás en un lugar Donde hace bastante frío Para que no se te congelen Las orejas Precisamente Las orejas También trae Estos aretitos Como en forma De cono O de Estalactito Ay no sé Cómo se llaman Esas cosas Los piquitos Esos de hielo Que se hacen En las casas Son en varios lugares En el bosque Bla 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 Tono plateado También trae esta gargantilla En tono plateado Con este dije En forma de corazón En esta mano Le pusieron Estas dos pulseritas Igual en plateado Que la neta No le lucen Con el abrigo O sea No se me ocurre Arremangarle Al abrigo O sea No me doy cuenta Que trae estas dos pulseritas Pero bueno Ahí se pueden apreciar Y miren También trae Estos guantes En tono rosa De esos que dejan Enseñar los dedos Y así luce En su otra mano Vean Y trae este cinturón En lila Y con estos detalles Como de cadenita Y colguijos En plateado Y aquí la hebillita También Vean Que ahí trae Un corazón Este es un Que es Ah es un osito Y este de acá Que es Ay eso no se Que sea Es como una paleta Ay no se Pero bueno Trae estas chunches Que es de plástico De este suavecito Y se puede quitar Por la parte de atrás Otros de los accesorios Que incluye Son estas gafas Que se ponen Precisamente En esos lugares Como cuando vas a esquiar Y ya saben Esas cosas Ay claro Como uno va bien seguido Pero bueno Estas gafas Que traen este detalle Aquí a relieve Como de que Están congeladas Son en tono rosa Semitransparentes Ahí se pueden apreciar Un poco los ojos De esta mochacha Están lindos Estos si me gustan Porque aparte Son de un material Duro No son tan suavecitos Que se vayan a romper A la primera Y el otro Es este bolso Con una forma De copo de nieve En tono morado Híjole Este si me gustó Yo les he dicho Aquí no han pasado Mochas extras Por el canal Les he comentado Que los bolsos O accesorios La neta No me gustan O sea Nah Pero este bolso Si me encantó Esta parte de acá Es semitransparente Y es dura Viene con relieve Esto es lo que forma El copo de nieve Y las manijas Estas vienen suavecitas Y también son Semitransparentes Y traen Harto brillito No se si la cámara Lo quiera apreciar Nah Pero vean Esta muy muy lindo Y ella luce Así Bien coqueta Y ustedes pensaban Que era todo Pues Nah Vean Trae también Todavía estas cosas Estas ni las saqué Del empaque Porque la neta Ya saben que yo Con las miniaturas No me llevo Entonces los dejé ahí Pero bueno Es el boleto Del avión Y el pasaporte De nuestra muñeca Es de cartón O sea Realmente no trae Como que así Vean Por la parte de atrás Pues el boleto Viene pues sin nada Y el pasaporte Si trae ahí Un poco de estampado Pero muy sencillo O sea Esto pues Para los que les gusten Las miniaturas Ellos obvio Si van en lo que Search A ver Se los acerco más Para que lo puedan apreciar Ya vieron El otro es este cartón Que se supone simula El pase de abordar Obviamente lo ponen En un tamaño más grande Pues para que puedas jugar A que vas a viajar Si ya saben Y así todo Por la parte de atrás Pues no trae nada Y lo que más me gustó De los complementos La verdad Fue esta maletita Con la forma De una paleta De fresa Con cubierta De chocolate Y chispitas Y vean Se puede abrir Ese detalle Está muy 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 Padre Y por la parte de adentro Pues viene así Sencillo O sea No trae ningún detalle Ni nada Y se puede cerrar así Trae esta etiqueta Que también forma O tiene la forma De un De un copo de nieve Ahí lo podemos ver En tono azul Y con las letras En rosa Ay no quiere captar La cámara Está de malas Ya vieron Ahí se puede apreciar Mejor Y la manija Pues está fija Esta no puede Ni subir ni bajar Como las maletas Que traen otras muñecas Y las rueditas Estas si giran Son funcionales Pero pues nada más Trae estas dos acá Y por la parte De atrás Solo trae este Shunche Pues para que la puedas parar Y pues así Sencilla Por la parte de atrás Ella trae Un cuerpo articulado Pero no como El de las Made to Move O sea De la cabeza Viene con movimiento 360 grados Los hombros Pueden mover un poco De arriba a abajo Los codos Tienen una articulación sencilla Las manos también Ellas se pueden girar En la cintura y en el torso Pues no trae ningún movimiento El split es mínimo O prácticamente nulo Se puede sentar así Y la rodilla también Trae una articulación sencilla Y el pie Eso se los Digo Se los comento Se los comunico Es plano Oh no En conclusión Ay la muñeca me gustó Muchísimo Muchísimo Y o sea Sin importar Lo del pixel O del pelo El detalle De los pies Que son planos Ya saben que a mi no me gustan Las muñecas con el pie plano Pero como la muñeca Me encantó Toda Por eso es que está aquí Aparte que la encontré En una super rebaja Clata Ya saben que con la rebaja Todas las muñecas Lucen bien bonitas ¿A poco no? Oh yeah Ay otro pelo Que le puse Pero pues ese Ese ya es Yo creo que ya fue mala suerte La pierna viene un poquito floja O sea pero para moverla Así como para los lados Porque para adelante Para atrás viene bien O sea con la articulación Así durita Pero para los lados Si está siento Un poquito floja Pero bueno Lo más seguro Es que le voy a cambiar El cuerpo Y le voy a poner Uno Make to move Oh sí Coleccionistas diversos Y ustedes que dicen Que piensan ¿Qué opinan? ¿La incluirían en su colección Con todo y pixel? ¿O no? Si esta video les gustó Ya saben lo que tienen que hacer Ay ni que fueran nuevas Darle me gusta Comentar Compartir Tocar la campanita Suscribirse Eso es lo más importante Bye